Bueno, vamos a hablar con José Chamoto, otro lujo que nos damos, un hombre que representó también a la selección argentina y que estuvo en tres mundiales y que además es medallista en Atlanta, nada más y nada menos. José, flaco, querido, ¿cómo te va? Gracias por este ratito que nos dispensás. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Germán? El placer es mío. Un gusto escucharte. Igualmente, igualmente, José. Bueno, la primera pregunta es muy general y es cómo estás viendo a esta selección argentina que en algunos casos nos permite disfrutar, nos hace ponernos muy contentos porque además se dan las dos cosas, ¿no? Se da el funcionamiento y la manera de jugar con los resultados y con haber sido campeón, que era algo que estábamos buscando y que no se estaba dando en el último tiempo. Sí, sin ninguna duda. Primero de todo, es siempre un privilegio representar a un país. Creo que nosotros como argentinos tenemos que valorar ese lado. Más allá, bueno, a Nena, el gran resultado, el ser el primero. Creo que ya lo que están haciendo los jugadores, el cuerpo técnico es algo muy bueno y, bueno, esto, lo que han creado, lo ha llevado a tener buenos resultados. Me encanta ver a un director general como Menotti, me encanta ver a un Aymar, un Samuel, una Ayala que respaldan a un Escaloni, gente que realmente sienten lo que es la camiseta de Argentina. Y, bueno, hoy los abraza un buen momento y nos pone muy contentos porque verlos jugar hacia Argentina es algo muy atractivo para nosotros y, aparte, también para el mundo entero. Vos que representaste también a la selección y que has jugado tanto para ese equipo y que eras lateral izquierdo con marca, con cabezazo, con proyección. Bueno, estábamos hablando hace un rato de los laterales, ¿no? Por un lado de Montiel y Molina y por el otro de Acuña y Taglafico, ¿no? Y, en ese sentido, vos que, como Mechi acá, que también fue lateral y de selección, pero en Las Leonas, en el caso tuyo, ¿por quién optás si tuvieras que decidir? Siempre preguntarle a esto a un técnico, preguntarle a un jugador es difícil, ¿no? Decir un nombre porque veo Taglafico que tal vez lo veo un poco más seguro en la marca que... Acuña, pero también Acuña tiene una posición, parece, un poco más limpia hacia adelante que Taglafico. Entonces, creo que, por los dos lados, lo que nos tiene que dejar contentos es que tanto Molina como también Montiel son jugadores de... Pienso que está pasando también lo mismo del otro lado, ¿no? Característica un poco diferente, pero los dos son importantes a la hora de que Escaleri los cuente. Y yo creo que por ahí se decidirá también por el tema del adversario que tiene enfrente. Pero lo bueno es tenerlo en el banco y saber que está a la altura de la situación. Cualquiera puede ser titular de estos cuatro que vos nombrás. Y bueno, ahí Montiel, joven también, tiene mucho por delante. Técnicamente un jugador ofensivo también que ofrece mucho al equipo. Pero yo lo he visto también a Molina llegar y ser efectivo. Ahora sí, por ahí me seguiría por el tema de la altura con Molina. Pero bueno, eso son detalles, ¿no? Y te quiero preguntar, y ya lo dejo a los compañeros también que están aquí. Estamos viendo el micro de la selección argentina, que va desde el predio de Seiza hasta el monumental. Y te pregunto, cuando ves estas imágenes, si te agarra nostalgia y si te transportás a aquellos momentos en donde vos estabas arriba de algún micro, yendo a jugar un partido con la camiseta de la selección. ¿Y qué te pasaba a vos en la cabeza? ¿Qué sentías en el cuerpo? Porque debe ser tan lindo poder representar a tu país, y sobre todo en un deporte como el fútbol, que concita tanta tensión. Sí, sí, es. Uno, siendo futbolista, pasa de una tensión a otra, ¿no? Porque es siempre una gran responsabilidad, tanto en el equipo que uno representa cuando juega en algún país, y más representando a la Argentina. Es un compromiso muy grande. Sabemos que tenemos un pueblo demandante, y que exige jugar bien también, y eso es el objetivo siempre de un jugador que luce la camiseta de Argentina. Hacer las cosas bien, ir a la casa, estar feliz, y bueno, dejar al público contento. Ahora, sí, seguro que uno se imagina... Perdónme, Chile. No, no, está bien, está bien. Uno se imagina... Uno se imagina muchas cosas cuando a uno le toca estar del lado de afuera, se extrañan esos momentos. Sí, son todos esos momentos que... Cuando uno está concentrado, cuando uno espera el partido, cuando entra en calor, son todas situaciones que son muy especiales, y bueno, yo lo volvería a vivir, porque realmente me apasiona mucho el deporte del fútbol. ¿Te picó el ojo o te emocionaste? No, a esta altura por ahí, ya ahora, al principio, se extrañaba mucho. Ahora ya un poco estoy más templado. Ya, muy bien. Mechi. Yo creo, igual creo que uno se sigue emocionando, porque ahora no sé si vos ves, pero vemos las imágenes, hablabas, y yo decía, ¿quién pudiera volver a tener 20, no? José entró en ese lugar casi de perfección argentina. De perfección no me refiero ni a juego ni nada, pero eso que se necesitaba del círculo vicioso bien entendido. Argentina gana o ganó la Copa América, se liberó, juega bien, el hincha se vuelve a emocionar. Entonces ese círculo virtuoso. Virtuoso, ¿y qué dije? Vicioso. Vicioso, perdón, virtuoso. Gracias, Ger. Digo, el hincha se emociona, se lo transmite, los jugadores están más sueltos. ¿Estamos como en el momento perfecto y tan necesario también para el jugador? Uno quiere, anhela siempre el partido perfecto, anhela siempre llenar el ojo de la gente, pero también tenés un adversario que muchas veces complica ese deseo, pero lo que sí me deja muy contento es el jugador que hoy tiene Argentina, que intenta manejar el juego, que intenta el otro día cuando Scaloni dijo algo diciendo, pensé que la gente iba a demandar al equipo ir adelante. Sin embargo, nos permitió la idea que presentamos contra Uruguay, ¿no? De manejar la pelota, de esperar el momento y creo que eso fue importante, saber trabajar el partido, saber administrar la fuerza, la idea y después llegar de la forma que llegaba el jugador, porque encontró la confianza, encontró la armonía entre ellos, que cada día se sembra más y eso es lo que está creando una esperanza en nosotros argentinos. Claro, lo que transmite, porque también el hincha le empieza a tener paciencia aún en los partidos porque ve que la selección puede no jugar bien por momentos y aún así no pierde, entonces va generando este vínculo tan necesario. Simpatía y empatía, ¿no? Sí, finalmente el reconocimiento, José, ¿no? Digo, alejarse un poquito de las críticas y el reconocimiento para todos los chicos. Hay situaciones, ¿viste? Que yo me acuerdo siempre de a veces de algunos técnicos de mucha experiencia que nos decían, no juguemos al ritmo de la gente, manejemos el partido. Entonces, últimamente he visto mucho vértigo en los partidos aquí en la Argentina, en nuestro fútbol, donde necesariamente quieren llegar al arco rápidamente, sin razonar, sin pensar, y muchas veces le quitan el brillo a lo que es un buen fútbol. Y el otro día Argentina hizo ese pase para atrás, que es fundamental para quitarla, romper la presión de un adversario que está organizado. Pienso que Perú es un equipo organizado, un equipo que también que tiene la mitad de punto que Argentina, pero sabemos que detrás está un técnico como Careca, que no le pesa salir a ganar el partido y que aparte sabe leer las situaciones. Entonces, son partidos. Cada partido es especial y cada partido un jugador sabe que tiene que estar muy atento y en especial. Yo quiero ver esos numeritos que a veces miro cuando analizo un técnico, los goles a favor y los goles en contra. Es decir, saber cuidar el arco de uno con inteligencia es fundamental, y más en estas competencias, y más en un mundial, es decir, el arco tuyo tiene que estar en cero y después si uno tiene la potencia que tenemos nosotros los argentinos hacia adelante, entonces yo creo que el gol va a llegar, pero hay que ser inteligente. Bien. José, querido, tenemos a Martín Álvaro que elabora cuestionarios picantes. Preparate para contestar. Vamos, Marta. La rápida resolución, José. ¿Es cierto que el Bati te decía, vos llegás al fondo y tirámela al menos un metro cerca que del resto me ocupo yo? Raticón. Raticón yo se la... siempre es verdad eso. Pero yo siempre la agarraba en la prota, la quitaba atrás y la llevaba hasta allá arriba y él parteaba al arco. Y así se hizo famoso. Muy bien. La fórmula del gol. ¿Con quién te fuiste más veces a las piñas? ¿Con Redondo en la selección o con Almeida en la Lacio? Con los dos. En la concentración nos pegábamos duro los dos. Nos poníamos ahí uno en cada cama y nos arrodillado y nos sacábamos la remera y a pegar. Valía cinco puntos en la panza y diez puntos en la cara. Y así era para entrar en calor para el otro día. Pero pará, pará. ¿Eso con quién? ¿Con Redondo o con Almeida? Con Fernando. Empezamos con Fernando porque lo encontré en el 94 y después ya coincidimos con Matías en la Lacio y bueno, ahí ya se lo propuse y Matías lo se tiraba de atrás. Mirá. Y siempre así, Matías. Valiente, el pelado. ¿Viste cuando daban los cuartos y te tocó con Chamo? Uy, no me diga. Mi madre me faja. Fernando, igual Redondo parece elegante, parece... No, pero Redondo es el recontra, cabrón. Sacaba. Bueno, sí. No, no, Fernando tenía la zurda que le gustaba sacarla siempre. Sigo avanzando. Es que grande yo. Sigo avanzando, José. Sacaba la zurda. ¿El mejor DT que tuviste? ¿El mejor? DT que tuviste, ¿el mejor entrenador? La verdad es que tengo que hacer un nombre, me cuesta, pero siempre... Porque, viste, uno pensando luego a la larga... Dame dos o tres si querés. Sí. Uno, para mí, Seman, el checo. Después, Ancelotti, Marcelo Biesa. Y también tengo que quedarme con Pazanera y Bacini. Bien, bien, lo de la selección. De tu época como lateral izquierdo, esto me interesa, ¿eh? De tu época como lateral izquierdo, Maldini, Roberto Carlos o Candelá? Maldini. Se queda con Paolo. ¿El delantero que más te costaba marcar? De los que más cuesta marcar muchas veces son los desconocidos. Pero los más peligrosos son esos que a veces, como un Batistuta, tal vez no toca una pelota en el partido, pero toca una y la mete. Bien. Y por último, ¿resignabas el título de la Copa Italia o la Supercopa Italiana por llevarte el oro olímpico? A ver, voy a saber que no te escuché en el último. No, te preguntaba, repasando tus títulos, si hubieses reemplazado la Supercopa Italiana o la Copa Italiana que ganaste por ganar el oro olímpico, por alcanzar el oro allá en Atlanta. Sí, me gustaría todo, pero sí, sí, me quedé, nos quedamos siempre con un... ahí un poco triste por ese momento, ya que llegamos a esa instancia y nos queríamos dar ese gusto para nosotros y en especial para la gente. Bueno, faltó un poquito, faltó un poquito. Y me pedís algo, me pedís algo que me costó todo, ¿viste? Cuesta todo. Obvio. Entonces, a veces voy a decir, renunciar a esto por esto en el fútbol a veces es difícil. No hay que renunciar a nada, pero quedó en el tintero esa posibilidad, aunque ya llegar a la final era importante. Y lo último, ahora sí, para despedirte y agradecerte, José, Frank Canepadale. Sí, Marta te preguntaba cuál fue el delantero que más te costó marcar. Digo, ¿cuál fue el que más le pegaste, José? ¿Cuál fue el que más sufrió a Chamot? Sacando a Redondo y Almeida. No, lo encontré a Pipo Inzaghi, que estaba en la Juventus, lo encontré en el Milan, y me dice, Flanco, me dice, yo la verdad vos no te quedás ni ver, porque te tenía miedo. Otra vez Chamot, pero yo no era de pegar mucho, era de no dejarlos tranquilos. No dejarlos pensar, no dejarlos razonar. Después si corrían ellos la pelota, el problema es eso. Un monstruo. Chamot, un gran jugador, un enorme jugador, en defensa y en ataque, porque la verdad, impresionante, y la fuerza que tenía. Bueno, un placer poder recordar aquellos tiempos y hablar un ratito con vos, José. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, gracias Germán, bueno Martín y Frank, ¿no? Te mando un gran abrazo, y muchas gracias. Abrazo, Flanco, querido. Gracias a vos. Gracias. Gracias.